¡Hola Piscis! Feliz inicio de semana porque hoy es lunes 30 de abril de 2018 y como todos los lunes ya tienes disponible tu horóscopo semanal. Puedes encontrarlo dentro del canal en la sección de vídeos o esperarte hasta el final de este vídeo que estás escuchando porque al final del mismo, los últimos 20 segundos, aparecerá en la pantalla un cuadrado en el centro que haciendo clic en él te conducirá hasta la predicción semanal. Además, hoy, como bien sabes, es el último día del mes, por lo tanto, todo se renueva a tu alrededor. Vamos con la predicción para hoy. Alguien que llega a tu familia con buenas noticias y alegría cambia el paisaje sentimental que estaba imperando en tu signo durante estos días y en el aspecto amoroso te hace revivir sentimientos que pensabas apagados o menos fríos. Haz tus cosas a tu manera y verás lo bien que te resulta al final. Sobre todo, sigue tus intuiciones que son muy acertadas y ahora, más que nunca, lo comprobarás. Combina tus ideas de manera creativa pero sin exagerar. No te conviertas en un foco de atracción en tu empleo ni hables muy alto porque esto te perjudicaría enormemente. Mientras haya planetas un poco tensos a tu alrededor, evita las discusiones con personas apasionadas, demasiado intensas quizás. Busca el equilibrio y la paz dentro de ti. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para el día de hoy. En la salud, si hay buen tiempo a tu alrededor, aprovéchalo para salir al aire libre y caminar, correr o practicar algún deporte en contacto con la naturaleza. Es hora de cobrar una mayor conciencia de la actividad física para que mejores tu salud y te fortalezcas. En cuanto al trabajo, algo no sale como planeaste al 100%. No te compliques con alteraciones ni inventos de última hora. Lo mejor es que realices tus tareas de costumbre y te rodees de un ambiente adecuado donde puedas terminar felizmente tus actividades laborales y disfrutar del descanso. En cuanto al dinero, no malgastes tu dinero en cosas que no merecen la pena. Tú sabes muy bien que necesitas y que no en estos momentos. Por lo tanto, todo es perfecto para ti. En cuanto al amor, cierta persona relacionada contigo en una cuestión sentimental podría estar mintiéndote en una situación específica. Pero no te inquietes porque ahora lo sabrás y luego respirarás aliviado o aliviada pues sabrás qué decisión tomar. No presiones a la persona con la que estés para que te cuente algo que no quiere contar. Dale su tiempo y su espacio. Si estás soltero o soltera, tus asuntos personales podrían entrar en conflicto con los de otras personas. Marca bien los límites y el éxito estará de tu lado. Tu nivel energético de hoy es muy alto. La situación cósmica que debes aprovechar es tu capacidad intuitiva para definir situaciones complejas y buscar soluciones a ellas. En cuanto a la situación que debes evitar, es descuidar aspectos fundamentales de tu relación sentimental si la tienes. Cuidado con envolverte emocionalmente en un asunto que no te atañe y cuidado con ir de salvador o salvadora de la humanidad. Primero cuídate tú para que después puedas cuidar a los demás. En cuanto a las compatibilidades, este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire y también de fuego. En cuanto a lo negativo, puede ocurrir algún tipo de discrepancia con algún nativo de Capricornio, pero será muy leve, muy ligero, nada grave. En cuanto a lo general, hay muy buena compatibilidad, sobre todo con aire y con fuego. Por lo tanto, tienes un montón de signos con los que llevarte muy bien. Aprovechalo. Hasta mañana, pistis. Disfruta de tu día.